Y por la bendición de que hoy ya soy mamá, tengo a mi hija, gracias a Dios por la familia que me ha regalado, me siento muy feliz, muy agradecida y espero que estos años venideros, Dios me colme de salud, que es lo más importante, de trabajo, de dinero y de amor. Y por mi venita ahora, que nos dé la fortaleza para cuidarla y guiarla por el buen camino. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces ya son las palabras. Espere la vela. Espérese, espérese. No, se canta, ya. ¿Va a cantarlo? Va. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños dormida, cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, el Señor te bendice y te haga feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. El deseo, el deseo. El deseo es la mente. ¿Qué es lo que desea? No, no lo tiene que decir. ¿No se dice? No, no se dice. No, no se dice. No, no se dice. No, no se dice y sopla. Vale, sople, sople. Que lo sople. Pero tienes que agarrar los ojos. Armi, se va a apagar. Eso.